El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este 27 de agosto que mantener en el poder al líder sirio Bashar al-Assad sería un error funesto, pero admitió que Francia no puede designar al futuro presidente de Siria que le sustituiría. Así lo mencionó en el discurso inaugural de la reunión anual de los embajadores franceses que comenzó este lunes en París. Macron acusó al-Assad de haber provocado una crisis de millones de refugiados de su país que tuvieron que abandonar Siria para protegerse de la guerra y de haber ordenado atacar a su propio pueblo con armas químicas. Notimex.